En este invierno europeo, el pellet de madera ha tenido un fuerte aumento de precio que los fabricantes justifican diciendo que ellos solo traspasan al precio la también fuerte alza de la electricidad y de los combustibles. Pero el pellet es un combustible, y si se usara para fabricar el pellet, el costo del pellet no se vería afectado por el alza de la electricidad o el alza de los combustibles fósiles. Con esto, aunque es posible, no estoy hablando de quemar biomasa en las antiguas calderas de vapor para usar los antiguos motores de vapor. Estoy hablando de usar tecnologías del siglo XXI para producir pellets quemando pellets. Si el pellet hubiera existido hace 150 años, se podría haber hecho una fábrica que usara el pellet como combustible. Y si hoy se hiciera una fábrica usando sus antiguos motores y calderas, muchos quedarían sorprendidos por los rendimientos y los costos de esa fábrica. Pero cuando hablamos de una fábrica de pellets con tecnología del siglo XXI, hablamos de una nueva caldera de vapor y un nuevo motor de vapor. Una fábrica que use pellets como combustible, puede con un kilo de pellets reemplazar dos kilowatts eléctricos, o más. Una fábrica a pellets del siglo XXI quemando pellets produce vapor a presión, y con ese vapor produce energía hidráulica que es usada directamente mediante válvulas y tuberías para mover máquinas que funcionan con motores o cilindros hidráulicos. Esta fábrica no necesita de motores eléctricos. Pero como toda fábrica actual, esta fábrica necesita electricidad para algunas tareas. Por eso, un motor hidráulico se puede usar para mover un generador eléctrico y generar electricidad. El control hidráulico permite producir esta electricidad estando conectado a la red o como única fuente de electricidad. Además, el calor generado al quemar pellets produce energía térmica que puede usarse para los procesos de secado del pellets o para otras necesidades de la empresa. La fábrica de pellets a pellets del siglo XXI produce vapor usando un nuevo tipo de caldera, llamada caldera en metal fundido, que aún produciendo vapor a presión, es segura, eficiente y no puede explotar. Como la caldera trabaja en contacto con la llama del pellet, aumenta su eficiencia porque su temperatura de foco caliente es más alta. La descripción de esta caldera está en los comentarios y al final del video. Lo importante es entender que si se toman el tiempo de conocer esta caldera, verán que es una forma sencilla, segura y eficiente de producir vapor quemando pellets. Por otro lado, el vapor generado por la caldera se usa para mover un nuevo tipo de motor de vapor, que usa el vapor para mover una bomba hidráulica de pistón y entregar energía hidráulica. El detalle del funcionamiento de este nuevo motor está en la descripción y al final del video. La energía hidráulica que entrega el motor de vapor es la misma energía que se usa hace décadas en las fábricas. Todos los equipos que están viendo en este momento funcionan usando energía hidráulica generada con bombas hidráulicas. Pero en estos equipos que ven, la bomba hidráulica la mueve un motor eléctrico. En la fábrica que funciona quemando pellets, la bomba hidráulica la mueve el vapor. La energía hidráulica generada gracias al vapor es un fluido que posee caudal y presión y puede ser guiado largas distancias hasta cilindros y motores hidráulicos usando tuberías. Cualquier máquina que hoy utilice un motor eléctrico puede funcionar con un motor hidráulico que obtiene su energía del vapor obtenido quemando pellets. Por lo tanto, en una fábrica de pellets podemos mover un generador eléctrico. Podemos mover mezcladores. Podemos mover un molino de martillos. Podemos mover la máquina pelletizadora que convierte la sardina en pellet. Podemos mover bombas de todo tipo. Podemos mover elevadores de tornillo. Y también podemos mover cilindros hidráulicos que pueden servir para abrir o cerrar con puertas, mover elevadores o hacer funcionar prensas hidráulicas. Con pellet, vapor e hidráulica podemos mover cualquier máquina. Podemos hacer funcionar cualquier empresa. Los motores, válvulas, mangueras hidráulicas se usan en la industria y es probado y sabido que tienen una larga vida útil. Todo lo que se necesita hacer en una fábrica se puede hacer con pellet, vapor e hidráulica. Fabricar pellet es un caso particular de uso, pero cualquiera que cuente con biomasa puede tener una fábrica que funcione con pellet o directamente con la biomasa. No va a calentar el planeta, no va a gastar en combustibles fósiles y tendrá independencia energética. Hoy estamos acostumbrados a que las fábricas funcionen con máquinas que usan motores eléctricos, que son alimentados con electricidad que se produce con vapor. Hace 100 años estábamos acostumbrados a que las fábricas funcionaran con motores de vapor que llevaban la potencia a las máquinas con complejas transmisiones mecánicas. Una empresa con un motor de vapor del siglo XXI produce la energía con vapor y la lleva mediante tuberías a las máquinas. Es lo mejor de ambos mundos. No se usan cables eléctricos, se usan tuberías y no se hacen transformaciones de la energía. Es el vapor el que mueve la máquina. No hay nada más eficiente, pero hay que entenderlo. Además, los motores hidráulicos tienen ventajas sobre los motores eléctricos. Un motor hidráulico no se quema, no se funde, se puede trancar haciendo fuerza por años y cuando se libere volverá a funcionar sin problemas. Un motor hidráulico varía su velocidad con solo una válvula reguladora de flujo. No se necesita electrónica, ni programar, ni cajas reductoras que consuman energía. Basta girar una llave. El tema que complica el uso de motores hidráulicos es que hoy todo se hace con motores eléctricos y es más fácil encontrar personas que sepan de motores eléctricos que personas que sepan de motores hidráulicos. Pero la hidráulica es más sencilla, más barata, más segura que la electricidad. Y lo más probable es que en cualquier fábrica ya se tengan equipos hidráulicos que funcionan gracias a motores eléctricos o motores diésel. Con los sistemas que se han descrito se puede tener lo mismo, pero quemando peles. Con los sistemas que se han descrito se han descrito se han descrito se han descrito.